Bueno, señores, sin muchas explicaciones, sin uno entender absolutamente nada de lo que está pasando. Pero, en el último mes, la tasa del dólar se ha disparado. ¿Sí? Aumentó la tasa del dólar de 54 a 55 en un santiamén. Y no se sabe qué está pasando, que se supone en esta época llega a muchos dólares lo que vienen muchos dominicanos del exterior. Y ha de suponerse que como hay muchos y tendrán muchos dólares, el precio podría bajar. Sin embargo, ha sido lo contrario. El dólar ha aumentado. Y ha aumentado de una manera que uno se pregunta, ¿y para dónde es que va? ¿Qué es lo que pasa? Que va tan rápido. Porque, repito, hace 30 días estaba a 54. Cuando uno iba a cambiar dólares, se lo pagaban a 54. Y ayer ya algunas agencias estaban pagando a 55.20. Una cosa... Pero en agosto estaba a 53 pesos. O sea, más bajo todavía. Y ya ha comenzado a subir de manera muy preocupante. Ahorita viene el lío y comienzan a subir los productos. Los productos que no bajaron cuando el dólar bajó. Ahorita se justifican diciendo que porque el dólar subió, tienen que subir. Después de que el dólar se mantuviera por debajo de 55 pesos en los últimos meses del 2022, durante diciembre, la tasa de cambio ha estado variando. Un ejemplo de ese comportamiento es que la compra registra un 1.38% por encima de lo que mostraba en noviembre, que era en promedio 54.20 por dólar. En cambio, en cambio, en ese mismo periodo, la venta registraba un alza de 1.44%. Recientemente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo explicó que la moneda nacional continuó apreciándose frente al dólar estadounidense, registrando una disminución interanual del tipo de cambio de 3.8% en noviembre, con un ritmo de apreciación más adelantizado respecto al primer trimestre. La tasa de cambio del dólar en el 2022 comenzó en enero a 57.52, pero la compra y 55.83 pesos la venta, de acuerdo con los datos que da a conocer el Banco Central. Los datos oficiales muestran que esas tasas cayeron en 4.69% la compra al pasar de 54.82 por dólar en marzo. La venta también registró bajas de 4.7%, esta se colocó a 55.11%. La tasa de cambio se mantuvo más o menos cerca de la barrera de los 55 pesos por cada dólar estadounidense hasta agosto del 2022. En agosto de este año, el precio de la moneda estadounidense en el mercado local pasó a cotizarse a 53.56 pesos la compra y 53.87 pesos la venta. Esta tendencia se mantuvo hasta octubre. Durante noviembre del 2022, la tasa se mantuvo cerca de los 54 pesos por cada dólar. Y esta semana la compra está a 55.71 pesos y la venta a 55.98 pesos. O sea, que es rumbo a los 57 que va, los 57 que comenzó este 2022. Fácilmente es para allá que va. Y comenzó a subir y repito, fue de manera inexplicable, porque nadie sabe qué es lo que está pasando. Pero en enero estaba a 57.52 y llegó a estar a 53 y tanto. Esperemos a ver cómo le va a la tasa del dólar al iniciar el 2000, al iniciar el 2023. ¿Qué cree usted? ¿Logrará estabilizarse o seguirá aumentando la tasa del dólar? ¿Tendrá el gobierno cómo frenar este deslizamiento hacia arriba que lleva el dólar? ¿Logrará estabilizarse o seguirá aumentando la tasa del dólar?